... Durante todo el fin de semana hemos tenido esta concentración... ...de motos y bueno, implica mucha actividad para nuestro pueblo... ...y la verdad que sinceramente, a mí personalmente sí, sí que me gusta mucho... ...parece que está habiendo eso, mucha actividad y hay muchas motos... ...y bueno, esperemos que disfruten de nuestro municipio... ...y como siempre que puedan hablar bien de nosotros. Van a hacer entrega el ayuntamiento de una placa conmemorativa de nuestro pueblo... ...y a la vez ellos también hacen entrega de otra placa conmemorativa al ayuntamiento... ...esto hace que se hermanen más todavía este tipo de concentraciones... ...o esta gente que se acerque más todavía al pueblo. Sí, bueno, es un pequeño presente que el ayuntamiento hace a la representación... ...de la concentración y bueno, pues también recibimos una placa por parte de ellos... ...bueno, es una cosa para que tengan un buen recuerdo, grato recuerdo de nuestro municipio. La entrega de alimentos que habéis hecho para las familias necesitadas... ...es un municipio, desde el ayuntamiento, lo que hacemos es un reparto a las familias que lo necesitan... ...y simplemente eso, daros las gracias y espero que disfrutéis de nuestro municipio. Nosotros también hemos pasado al ayuntamiento representado aquí por dos personas que quiero mucho... ...al ayuntamiento de Benafis y les vamos a entregar una placa de recuerdo también... ...con la placa que está fabricada por... en un taller de Minos Válidos, ¿vale? ...dedicado al ayuntamiento... ...de Benafis... ...y que espero que os guste mucho. Muchas gracias a vosotros por todo lo que habéis hecho por nosotros. ¡Qué bonito! Nosotros existimos hace seis años, por eso lo llamamos hoy el sexto encuentro, ¿no? Es nuestro sexto encuentro anual que organizamos de costumbre en Mérida... ...en la Escuela de Tráfico de la Guardia Civil, donde tenemos la sede... ...pero este año hemos salido de salir, hemos venido a Benafis porque nos parece estupendo. Yo vivo aquí en Mijas y hemos encontrado este maravilloso pueblo y gracias a Alonso, ¿no? Alonso Mena, que es el consejal de deportes, pues nos ha permitido invadir el pueblo con las motos, ¿no? Es una concentración de motos de una asociación que se llama Moto y Vida... ...que nació a través de los cuerpos de la Guardia Civil y que, bueno, ha ido creciendo... ...y tiene muchas delegaciones en España. Hoy tenemos una gran mayoría de la delegación de Andalucía, pero ha venido gente de toda España... ...ha venido gente de Asturias, bueno, donde tiene las principales delegaciones... ...al final acaban siempre aquí. Yo creo que quizás por el origen de la Guardia Civil y eso, pues hay gente que viene con una gran conciencia social. Desde que llegaron estaban, creo que han donado sangre. Hacen cursos de conducción para atender gente en los accidentes de carretera... ...y bueno, concretamente aquí han donado un coche con alimento para nuestros asuntos sociales, para la gente necesitada... ...y van a entregar también una insignia conmemorativa de recuerdo para nuestro municipio, para nuestro ayuntamiento con el alcalde. Mira, Irene, aquí estamos poniendo... ...y van a entregar también... ...y van a entregar. ...y van a entregar. ...y van a entregar. Gracias.